¿Cómo se puede hablar de una lectura, de una narrativa especial o espectacular? Tenemos que remitirnos desde mi punto de vista a películas pequeñas, personales. En el cine español me tengo que remitir a Víctor Erize, por ejemplo, que realmente determina que la cámara puede estar aquí con este objetivo y el siguiente plano aquí con el otro. Haciendo una geometría de ese espacio y además sabe que siendo limpio y en esa geometría y en ese sentido narrativo sabe que el espectador, no sabemos por qué, va a estar absolutamente entregado a la pantalla. ¿Cómo se puede hablar de la pantalla? ¿Cómo se puede hablar de la pantalla?